Experimenta en el papel, rulas el papel, ahora, ponte en mi papel Tengo fe y muchas veces la perdí, crees que por tener cojones vas a lograr competir La cosa sigue así, yo me viendo el brick, pero compañero mío vas a empezar a sufrir Ya no entiendo cuantas cosas van a seguir ocurriendo Ya no siento, quiero cosas que solo puedo conseguir muriendo Ya no entiendo cuantas cosas van a seguir ocurriendo Ya no siento, quiero cosas que solo puedo conseguir muriendo Por favor, conténtrate o disécate, esta mierda no podrá contigo Desquítate, quita ya de mi camino, soy la ruta y peregrino Huella de repasos, vamos chachos, estoy ketrino Entreno y te propino, tremendos remolinos, trucando alternativas que yo no patrocino Si fumo hierba, esos me miran como aquel que siembra sus sueños y jamás los de creter Mis motivos son mi inspiración, un ataque, viven de fe y solo esperan la ocasión ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me retienes? No soy un criminal ni vosotros rehenes Al menos el poli y así se entretiene, castigando al inmigrante porque no tiene papeles Solo espero que el crudo arda bajo este fuego Dirigen a las masas a lo que su ojo vio primero Y no es extraño sumar los años, nota que escapa del recuerdo La valía del desengaño es el graffiti, no le agrada a esa señora Perdone usted pero le invito a que se joda Y si es que Franco se portó tan bien con ellos ¿Por qué sus viudas hasta hoy guardan silencio? Y si su miedo es mi miedo, platíquelo Ya me cansé de temer a esos bípedos ¿Qué van a hacer con su ley, con su rey, con su no? Se casan gays en la base de esta puta nación No comprendéis que perdéis, pues no soy mi elección Quiero encima de mi mesa tu puta dimisión El chaval escupe vómito, no hay diferencia entre su copa y amoníaco Rezad a Dios por él, solo busca una puta, maldita droga que le pueda joder Su cerebro solo quiere desprenderse de él Pero la solución solo puede ser la muerte Tú compras las mismas rimas de baile, crea letras con ron y coca cola like Y mira que guay, que piensa mientras pota Mientras se hace un maio, olvida esa botella loca Siete días por semana y siete copas por día Así se aprende a olvidar la monotonía Sentir el rap es tu puta fobia contra la desdicha Y ahora solo queda gritar Intento llegar al infinito Pero resultó que no quedaban billetes pa' ese sitio Y joder, más vómito, más alcohol, más vómito, más vómito Ya no entiendo cuántas cosas van a seguir ocurriendo Ya no siento, quiero cosas que solo puedo conseguir muriendo Ya no entiendo cuántas cosas van a seguir ocurriendo Ya no siento, quiero cosas que solo puedo conseguir muriendo No rimo por joder, por joder yo solo vivo Ventido por el ruido de un CD en mis oídos Quiero formar un puto equipo imbatible, increíble Que llene de valor al más sensible